Lo que más me está doliendo Lo que más me está doliendo No es que me estés olvidando Es que sigas demostrando Lo que ya no estás sintiendo Lo que ya no estás sintiendo Lo que más me está doliendo No es que me niegues tus besos Es que me sigas besando Sabiendo que estás sintiendo ¿Por qué no compartes penas Y alegrías con mi cariño? Pues solo si estás muy triste Buscas olvido conmigo Pues solo si estás muy triste Buscas olvido conmigo Si te encuentras sola y triste La pena te hace buscarme A pedir que con mis besos Logre tu llanto calmarte Logre tu llanto calmarte Lo que más me está doliendo No es que me niegues tus besos Es que me sigas besando Es que me sigas besando Sabiendo que estás fingiendo ¿Por qué no compartes penas Y alegrías con mi cariño? Pues solo si estás muy triste Buscas olvido conmigo Pues solo si estás muy triste Si te buscas olvido conmigo Amén.